Más colecciones de temporada, en este caso la que presenta Rafinata. Siempre con la premisa de un estilo para cada mujer, se presenta la colección Otoño-Invierno de Rafinata con cuatro pasadas de lo que se usa por estos tiempos, y así vemos a Luna Bernardes desfilando un conjunto que se armó con la remera de algodón, con estampas florales en tonalidades turquesas y lilas, que exhibe un doble escote B profundo, y el pantalón de denim de corte chupín azul Francia. Se completa la vista con el accesorio de moda de cadenas doradas. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo un práctico buzo de gasa en la gama del verde militar, una tonalidad que se impone esta temporada, y se realza con los puños de color negro y el accesorio dorado. Es una prenda que va muy bien con el pantalón de gabardina con spandex, con estampas en composé. El bolso escocés se ayorna a esta pasada. De la colección de fiestas es esta creación que combina chifón e hilos de lurex de oro, dando forma a este diseño largo que mixtura un drapeado lateral que estiliza y un escote en la espalda muy sensual. En la última pasada, una de las dueñas de este espacio de moda desfila un mono que amalgama texturas de gasa plisada y encaje de bruselas. Al describirlo en detalle, le contamos que el palazo es de color azul noche, muy elegante. En tanto, el top cruzado es sumamente sentador. Los accesorios de moda incluyen collar de perlas de doble vuelta y carterita clutch de raso y metal en la gama de los grises. ¿Les recordamos las formas de pago? 20% de contado efectivo, 15% con débito. Todos los días, tarjetas de crédito en 3 cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con Ahora 12.